podría haber sido nada más en la vida como rake qué ¿Estás empezando? Justo recuerda, tienes que girar ¡Oh! Si giré, huevón Te juro que giré Saludos desde Argentina Además de ser el mejor de la región También es el que mejor me cae de la escena Suerte en tus rangs, crack ¡Es Vlad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡No! ¡Ah, su madre! ¡Tienes este verde pecha en un lugar como Art! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡Ah, su madre! Me llegó esa... Por no girar en una huevo ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, guys! ¡Hex, hex! ¡Ah, su madre! ¡Sesto es el micro! ¡En serio! ¡Está bien, es bien, es bien! ¡Nooo! ¡No! ¡No, déjalo! ¡Noma, déjalo morir! ¡Que revela! Y con eso lo podemos matar ¡Ya, ya, ya! ¡DiDi Boron! ¡DiDi Boron! No puedo llegar ahí Real, real Real, real Go Ayuda, ayuda Oh my god, he morido Back, back, back Back, back, back Está mal, hicieron perfecto Usen el kit, kit, kit Kit Mejor todavía, mejor, mejor Si ellos entran, lo matamos Usen el kit rápido, kit, kit, lion Ya no tiene BKB, ya lo podemos matar ahora Y si muere, vamos Roshan y ya acabamos el juego No mana, no mana, nice Wiggly Wiggly Oh, oh No, 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 no Real 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 ¡Suscríbete! ¡Qué tal! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos Ruscha! Vamos Ruscha! ¡No! ¡Vamos Ruscha! ¡Vamos Ruscha! Tal vez alcanza, ¿eh? Sí, 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 ¿eh? ¡No! 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 Chapa tú, chapa tú, yo no quiero. Yo no voy a hacer nada. Sí, sí, sí. Chisí, chisí, chisí. Vale, Mars, dale, para que avance. Mars, chapa, chapa, chapa. Están invitan, invitan, invitan. Cuidado. Mira, podemos matar. Ya, ya, ya. Arriba, arriba. No, 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 tiene BKB, tiene BKB. No, 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 no. Que se pase Simbi. Lion, Lion, Kong, man. Ven, Lion. Están aquí. Ahí voy a entrar, ya tengo a Gaze. Ya. Entra, entra. BKB. Ayuda yagra, Ayuda yagra, yagra, yagra boy. ох No tienes que hacer nada No tienes, no tienes latea Cabe, 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 cabe Cuidado con la Liger? si, si, cuidado Cuidado Normal, normal Bien, bien Voy, 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 voy Voy, 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 no me echo, no me echo, no tengo nada Mira, mira Vete, 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 vete Esto es bien Si, si, me voy, me voy Cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Nice Aquí, aquí, aquí Atrás Atrás, 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 atrás Se compró la naga, eh No importa, no importa, mejor debido Atrás, atrás, sin chandres Cuidado 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 Cuidado, tiene Cuidado, cuidado Backeo un poco Backeo un poco No tengo, no tengo nada, no tengo nada No tengo nada, no tengo nada Si, si, backeo un poco, backeo un poco Ah, es de real Si, si, déjalo, 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 déjalo Ignáral, ignáral Ya, eh Oh, están imbies, pero Están imbies Abajo, 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 abajo Oh, ya murió, ya murió Tiene vaiva, tiene vaiva Tiene vaiva, tiene vaiva Estaban imbies, estaban imbies Están como arquea y te han un poquito Si, es mejor, es mejor, es mejor Es mejor si suben, ah Si, 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 si Lo volamos, lo volamos Lo volamos, no? Déjalo, déjalo ya, déjalo ya No, 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 no Apenas este va a cagar La gema, la gema, papu Ya pa' allá Oye, voy a tepear, ah ¿Tiene pa' mechar? Voy a comprarme, ah No va a romper, no va a romper Si, romper, no va a romper Ajá Atrás, atrás Tiene vaca, atrás Comunicación Sí, sí, hay Rashawn Vamos, vamos La gema, la gema, no se olvida Gem, gem BKB, Lion, BKB, man Tiene, hace, tiene Zed Lama, machрим, machрим Tengo BKB, tengo BKB, tengo BKB Sí, sí Aro, 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 aro Ayúme, ayúme, ayúme Chapa, 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 chapa! Demar Ahí está, eh Ah, pero mi mortal era mío, pues, no sé por qué. Tengo que chapar todo. Sí, sí, vivimos, creo. A ver, voten las líneas, ¿no? Oh, acá hay un cetro tirado. Ay, madre, chapé todo, weyvón. Vende tu cetro, creo, sacate otra cosa. No, la lich, no. La lich ha comprado su vida, weyvón. Ay, 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 ay. Ese arro, weyvón, mario. Chá, la corta no más vida. Chá, tu madre es muteado, por pendeja. Bueno, no me olviden reaccionar, gente. Reacciona en el stream, por favor. Sí, oye. Me salvó gente, esa guavada. Esa bugna de mierda, mira lo que... Ah, esta vez ya me ha ganado seguida, Sardis. Me está dándole a Toby, weyvón. Chá, la catedral. No, no. 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 Gracias.